¿Tú estás? ¿Qué ves? La nueva era, ¿qué ves del país? A ver, se habló tanto durante cuatro años, principalmente los últimos tres o dos, después de la salida de la pandemia, de que volvió a la derecha, y bueno, volvió a la derecha. Aunque también es algo a discutir conceptualmente, derecha, izquierda, peronismo, digamos, tenemos que renovar el debate, tenemos que renovar la dirigencia, tenemos que estar para una discusión de ser lo primero de lo nuevo y no lo último de lo viejo, que creo que gran parte de lo último de lo viejo quedó en esta elección. Y esto lo había hablado con Sergio Massa. ¿Perdió lo último de lo viejo? Yo creo que en gran parte sí. Y me parece que... Qué buen concepto político. ¿Nos podemos detener ahí? Fue un minuto. ¿Perdió lo último de lo viejo? Sí, por decisión del pueblo argentino. Había alguien que decía, los pueblos no se equivocan nunca. No es que... Yo leí en un libro que salió hace unos años donde una dirigente política decía como que cómo puede ser que el pueblo haya votado esta consigna. Alica Alicáter en su momento. Sí, sí, sí. No, no es que el pueblo votó la consigna Alica Alicáter. El pueblo votó en contra porque estaba cansado de determinado modo, sistema de gobierno o forma de hacer política. ¿De Néstor Kirchner en ese momento? Cristina. Bueno. 2009. No, Cristina y Néstor. ¿Néstor fue candidato? Néstor fue candidato, es verdad. De Narváez le gana... Le gana. Le gana las testimoniales. De verdad, es verdad. Sí, Néstor. Bueno, sí, sí. El gobierno de Cristina. Entonces, digo... Y yo, siendo peronista, apoyando en ese momento al kirchnerismo, siendo peronista apoyando al kirchnerismo, digamos, porque esto es así. El kirchnerismo se acerca, digo, para definir qué entiendo yo como peronismo. Justicia social, soberanía política, independencia económica y el concepto de movilidad social ascendente. ¿Qué tuvo este gobierno durante estos cuatro años? ¿Tuvimos independencia económica? ¿Tuvimos soberanía política? ¿Tuvimos justicia social? Que es, digo, a ver, cuando Millet decía basta con el curro de la justicia social. Tenía razón, tenía razón. ¿Millet tenía razón? A ver, Millet tenía razón. Y otra cosa. ¿Estás con ganas de hablar? Durante mucho tiempo, y hace mucho que no hablo, y me parece que, digo, habiendo votado a Sergio por gratitud y porque soy peronista... ¿Votaste a Massa? Digo, voté a Massa. ¿Y te arrepentís? Durante mucho tiempo... No, absolutamente no. Absolutamente no. Encabecé la lista de Massa en el 2013. Cuando éramos la embajada de Estados Unidos, cuando éramos... Estábamos a favor del imperialismo, cuando éramos los traidores que nos íbamos todos con Massa. ¿De verdad que decían? Sí, sí, sí. Todos los traidores se van con Massa. A mí me la cantaba la cámpora de la cara. Entonces, digo, durante mucho tiempo hubo alguien en el sistema político que trazó una línea de moralidad peronista que decía, si vos no estás acá, sos la derecha. Sí. A mí me decían, che, vos te fuiste. Cristina se nos ha hecho. Hasta dirigiendo... A ver, en general el kirchnerismo. Hasta un gobernador me dijo en un momento... Che, me dijeron que te volviste amarillo. Axel me dijo en un momento. Ah, ¿sí? Axel, ¿quién te dijo que me volviste amarillo? Una cosa que no coincida con vos. Y aparte, digo... Estás sacando todos los traidores. No coincido con Axel. Estuve hace poco con el gobernador de la provincia que fue elegido por el pueblo, por el pueblo bonaerense. Debe haber hecho algo bien para que lo elija el pueblo bonaerense. Sí, está muy bien. Y lo primero que hizo bien, ¿sabés qué? Es poner la cara. Porque la política hay que poner la cara. Muchos se escondieron. Massa también puso la cara, ojo. Uno no puede criticar, uno no puede tener diferencia, lo que sea, pero puso la cara. Cuando muchos se escondieron. Cuando muchos después de la derrota del 2021 renunciaron para esmirir al presidente, Alberto Fernández. Entonces digo, lo primero que hay que hacer es poner la cara. Después hay que darle debate. Digo, ninguno de estos tres axiomas del peronismo tuvo este gobierno. ¿Movilidad social ascendente? No, descendente. Descendente. Esperá un minuto, quiero contar algo. Yo, pleno gobierno de Alberto, hace más de un año, tuvimos una charla en privado, y vos me decías, te veo todos los días pelado, estás muy bien lo que me decías. No me lo digo para golpearme el pecho, yo era muy crítico. Vos eras muy crítico en ese momento, en privado. O sea, y el tiempo te va... En privado y públicamente. No, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Porque en privado todos son críticos. No, 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 está bien, está bien. Pero me acuerdo en esa comida, vos me trazaste un diagnóstico que fue precisamente... Así vamos a perder, me dijiste. Así vamos a perder. Y después viniste acá y me dijiste, vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder, bueno. Pasó en el video, digo. Sí. Están haciendo todo para que... Tanto hablar de la derecha. Hubieron dirigentes, ¿no? Digo... ¿Y ese peronismo se terminó, Facundo? Hay que hablar poco de los nombres, ¿no? Nada de los nombres, nada de las personas. Pero, papá, ¿ese peronismo se terminó? Yo creo que hay que refundar el peronismo, que se tiene que reconfigurar. Reconfigurar. Y hay que hacerlo con quienes no lo hicieron pelota. Hay que hacerlo con quienes no lo hicieron pelota. Bueno, ahora dame nombre, ahora no se aguache. No, no, no. Quienes no lo hicieron pelota. Me parece que los peronistas saben que lo hicieron pelota. A ver. Cristina. No, y después... Y después lo que hay que tener en cuenta también es que hay categorías sociales que conceptualmente no tienen que existir. A mí cuando me hablan de la economía popular y que va un candidato y dice, che, voy con una campera que hizo la economía popular. O sea, vos estás fuera de la economía popular. Los trabajadores de peaje están fuera de la economía popular. Estás hablando de Grabois. O sea, ¿qué es la economía popular? La economía popular, y dejemos de mentirle a la gente, es la precarización laboral. La bien lo está diciendo, sí. Son los tipos que no tienen derechos. Los tipos que el gobierno no les supo dar los derechos. Y como Perón decía en conducción política, para los que no leyeron a Perón, que son neomarcistas, que son de un socialismo del siglo XXI que no existe porque el socialismo del siglo XIX, tienen que leer a Perón y darse cuenta que la justicia social es algo que imparte el gobierno. Y la conducción política se mide por los resultados, viejo. Si vos tenés un 50% de pibe que están en la pobreza o más, es que tuviste mal los resultados y por eso perdiste. Y con eso no estoy diciendo que Milet va a ser un buen gobierno. Ojalá un buen gobierno. Ojalá. A mí me da risa cuando algunos saben que estuvieron guardados abajo de la cama o escondidos luchando abstractamente contra la derecha. y venía después el embajador de Estados Unidos y se sacaban fotos con el embajador y parecía que venía el papa. ¿Es verdad? Todos luchando contra la derecha, viejo. Ahora gobiernan la derecha. ¿Y qué hiciste cuando el trabajador perdía poder adquisitivo? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Ni un documento se acababa. Y crecieron muchos dirigentes que gobernar era el IFE, gobernar era actualizar las jubilaciones, cuando las jubilaciones tenían que estar actualizadas por ley y la actualización de las tarifas tiene que estar sujeto a ley y la estatización de las empresas y no vamos a entrar a la discusión de lo público y lo privado. Estás caliente como una... No, no, soy efusivo. Soy efusivo. Ya lo sé. Soy efusivo. Estás caliente. Lo público y lo privado. ¿Sabés que el... Déjame redondir el texto. Sí, sí, no puede parar con el zócalo, los títulos que está dejando. Y te digo, entre lo público y lo privado, que ahora con el desastre que fue la gestión pública y te lo digo porque vengo de la actividad si bien no soy el titular del sindicato porque planteé la democracia sindical y le dejé lugar a otros compañeros. Una mujer, ¿no? Digo, sí, una compañera, Florencia Canibate. Un saludo a Florencia acá. Tratá de cerrar la paritaria con la empresa pública que al final los privados son los malos pero son los que más cerramos. No cerramos nada con los públicos. ¿Cómo está? Pedí corto. ¿Cómo está? Son amigos. Algunos que gestionan lo público son amigos. Pero ¿sabés qué pasa? Que cuando gestiona lo público y las empresas en vez de ser públicas son del gobierno, todos los funcionarios que gestionan, gestionan a partir de sus tiempos políticos. Entonces, el gerente de relaciones institucionales de determinada empresa que no la voy a nombrar hace política en 3 de febrero. El otro hace política, no sé, el gerente de institucionales de Aubasa hace política en Olavarría. Entonces, está sujeto a su gestión. El presidente de Aubasa hace política en Ameguino, Pergamino, no me acuerdo. ¿Y está sujeto a eso? No, perdón, en la séptima sección electoral, no me acuerdo ni dónde. Es el sur del Conurbano, está bien. El sur del Conurbano. Entonces, los tiempos políticos de la gestión estatal están sujetos a los tiempos del gobierno porque la empresa no es del Estado, es del gobierno y ese es el error. Por eso entramos en la contradicción de lo público y lo privado.